Hola a todos chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo. El día de hoy ha terminado la espera, vamos a seguir leyendo el manga de Saint Seiya, el Kanseban volumen 1 y hoy capítulo 3. Hoy presentamos la cloth de oro. Tatsumi le habla a Saori. Señorita, acaba de llegar la séptima cloth desde Finlandia. Y Saori desde la silla le responde. Entonces solo faltan tres. Según el reporte, apenas 10 de los 100 lograron convertirse en santos para regresar a Japón. Tokio, mansión Kido. Una muchedumbre le habla a Tatsumi. ¿En 10 santos están llegando a Japón? ¿A qué se refiere con santos? Tatsumi les responde. Es para hablar de eso que reunimos a la prensa el día de hoy. Por favor, comencemos por estas diapositivas. Y podemos ver que las diapositivas que muestran son un orificio gigante en una muralla y una roca partida en dos. Y entonces la gente de esta reunión de prensa comienza a preguntar. ¿Cráteres de meteoritos y huellas de erupciones volcánicas? ¿Qué significa todo esto? Tatsumi les responde. En realidad, estas son las marcas de la destrucción que causaron los santos utilizando sus propios cuerpos. Y los fotógrafos y periodistas. ¿Eh? ¿Eso es imposible? ¿A qué se refiere? ¿Quiere decir que esos santos usan algún tipo de arte marcial como karate en boxeo? Tatsumi les responde. No. Es algo completamente distinto a cualquier tipo de arte marcial existente. Ellos obtienen un gran poder de destrucción haciendo arder algo llamado cosmo, que se halla en su núcleo interior. Los santos son guerreros capaces de romper átomos, la forma de destrucción definitiva. Debido a eso, pueden realizar estas acciones sobrehumanas. Para ponerlo en cifras, aún el más débil de los santos puede lanzar golpes a velocidad Mach 1. ¿Y los periodistas? ¿Mach 1 se refiere a golpes a la velocidad del sonido? Tatsumi les responde. Así es. Es sabido que a la velocidad del sonido se puede recorrer una distancia aproximada de 340 metros en un segundo. Es decir, si suponemos una distancia aproximada de 3,4 metros con el enemigo, podrían lanzarse 100 golpes en un segundo. ¡Mmm! exclaman los periodistas incrédulos. Tatsumi continúa. A pesar de sus caras de incredulidad, a lo largo de la historia los santos han actuado en numerosas ocasiones. El fracaso de Napoleón, las derrotas de las invasiones mongolas, la caída del imperio romano. Es gracias a su trabajo en las sombras que a lo largo de la historia la humanidad ha logrado sobreponerse frente a catástrofes que parecían inevitables. Un periodista del diario Mayasa, de acuerdo a su brazalete, le pregunta a Tatsumi, es bastante difícil comprender lo que dice, pero ¿cuáles son los planes una vez que todos estén en Japón? Y Tatsumi continúa. Bueno, eso a lo que una voz femenina se interpone. Yo me encargo de explicarles el resto. ¡Oh, señorita! exclama Tatsumi sorprendido. Y los periodistas comienzan a sacar fotografía. Esa es la joven Saori Kido, la nieta de Mitsumasa Kido de la Fundación Grad, la más grande de... no, de Asia. Es la persona que se hizo con el control efectivo de la Fundación Grad después del fallecimiento del señor Mitsumasa. Además, posee una belleza sublime. Saori continúa. Es bien sabido por todos ustedes que mi abuelo sentía una atracción inmensa hacia las artes marciales. Él contribuyó y asoció su nombre generosamente con los distintos torneos alrededor del mundo. Bueno, un año antes de fallecer, mi abuelo adquirió cierta caja proveniente del norte de Europa. Gracias a esa caja, mi abuelo conoció la historia de los santos y se obsesionó con eso. Fue entonces que decidió adoptar 100 huérfanos con talentos de todas las partes del mundo y los envió a distintos lugares. Ellos deberían convertirse en santos. Su objetivo era superar el entrenamiento que les tocara en distintas partes del mundo y volver a Japón con sus respectivas cloths. Y esas armaduras llamadas cloth son la prueba de que se han convertido en valerosos santos. Sin embargo, los informes nos indican que seis años después el paradero de 90 de esos chicos es desconocido. Y los periodistas continúan. Oh, entonces los diez restantes. Y Saori les responde. Así es, los diez restantes han logrado convertirse en espléndidos santos. Entre ellos, siete ya se encuentran en Japón. Contemplen la prueba de su éxito. Se abren de par en par unas compuertas. La gente exclama. Oh, ¿qué es eso? Esas son siete cajas de cloths. Y se presentan ante todo el público siete cajas de Pandora, siete cajas de cloths. Entre ellas, la de lobo, la de león, la de hidra, la de oso mayor, unicornio, andrómeda y dragón. Continúan los periodistas. Cloth, ¿esas son las armaduras que decía? Entonces todo lo que contaron es cierto. Y Saori continúa con su relato. Las tres restantes pronto deberían llegar a Japón. Y cuando los diez santos estén reunidos, podremos presenciar una batalla nunca antes vista. Y la gente aún incrédula. ¿Batalla? Entonces eso significa que... Y Saori exclama. Así es, se realizará un enfrentamiento de santos aquí mismo en Japón. Y uno de los periodistas le responde a Saori. Entonces el difunto señor Mitsumasa utilizó su propia fortuna para formar a esos guerreros y llevar a cabo el mayor enfrentamiento de artes marciales de la historia, ¿no? Saori le responde. Lamentablemente mi abuelo falleció hace cinco años sin llegar a ver ese día. Pero yo me encargué de hacer cumplir su voluntad. Es por eso que me gustaría pedir la colaboración de la prensa para poder cumplir el sueño de mi abuelo. Esto va a superar las batallas del antiguo coliseo romano. Y la prensa cada vez más impresionada. Wow, no hay dudas de que si se realizan peleas entre gestos santos atraerá los ojos de todo Japón. No, de todo el mundo. Y era periodista. Pero ¿estás segura de que todos van a querer pelear? No me imagino a esos guerreros derramando su sangre si eso no los beneficia en nada. Y Saori, con todas las ideas claras, le responde. Si es por eso, no tienen por qué preocuparse. Contamos con algo por lo que todos pelearán, aunque tengan que arriesgar su propia vida. Y toda la prensa exclama en conjunto. ¿Eh? Y Saori continúa. Y ese algo es la caja que mi abuelo adquirió en el norte de Europa. Las cajas de las armaduras empiezan a resonar en conjunto. Y los periodistas se dan cuenta. ¿Eh? ¿Y eso? ¿Pero qué es eso? Las siete cajas de las clots están resonando. Saori aún muy compuesta continúa. Cada una de estas clots son armaduras de bronce. Es decir, que son las de más bajo rango entre todos los santos. ¿Eh? ¿Las de rango más bajo? Dice tu periodista. Eso significa... Así es, continúa Saori. Cada santo posee una constelación protectora exclusiva. Lo que significa que solo puede haber tantos santos como el número de constelaciones. 29 en el cielo del norte. 47 en el cielo del sur. El cielo del norte y del sur están divididos por la eclíptica. La trayectoria por la que se mueve el sol. En la que hay 12 constelaciones conocidas como las constelaciones del zodíaco. Contando esas 12, suman un total de 88 constelaciones. Lo que implica que solo 12 santos reciben la protección de los signos de más alto rango. Y entre las clots, que solo pueden vestir 12 personas, se encuentra... Esta cloth de oro. Y ante los ojos de toda la prensa, se presenta la caja con la cloth de Sagitario. Y los periodistas continúan. La resonancia entre las 7 cloth de bronce se detuvo. Es como si hubieran amedrentado ante la presencia de la cloth de oro. Increíble. Entonces los santos van a pelear con todas sus fuerzas para conseguirla. Sin dudas, esto va a dar pie a la batallada muerte más grande de la historia. Mientras que se escuchan unos pasos. Venir. Me van a tener que disculpar. Dice una voz ya conocida para nosotros, desde atrás de la sala. Los periodistas se dan vuelta. ¿Eh? ¿Qué? Y Tatsumi grita. ¿Eres tú? Y Saori contemplando desde el escenario. Así que ustedes se lo optaban en regresar a Japón. Y se nos presenta una sombra de sella. Y la gente exclama. ¡Seya! ¡Oh! ¡Pegaso! ¡Esa es la cloth de Pegaso! Y Saori le dice a Seya. Muy bien hecho. Entregue su cloth, por favor. Y descanse antes de la batalla. Y Seya, muy confiado, le responde. ¿Acaso no escuchaste? Te dije que me iban a tener que disculpar. Me refiero a esa batallita de la que estaban hablando. Y Tatsumi se le cae la cara. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo, infeliz? Y procede a reventarle un golpe en su cara. A lo que Seya lo detiene a mitad de camino. ¡Ay! Exclama Tatsumi. ¡Le duele! Y Seya, aún con los ojos cerrados. Demostrando todo su poder. Cumpla con su promesa, señorita. Le dice a Saori. Con un solo movimiento, tira a Tatsumi al piso. Y Saori le pregunta. ¿Promesa? Y Seya continúa. Ustedes me separaron de mi hermana cuando me sacaron del orfanato donde vivía con ella. Yo era un niño. Pero eso no les impidió mandarme a Grecia contra mi voluntad. Y prometieron que si traía la armadura a Japón, me iba a volver a reunir con ella. Es por eso que me banqué un entrenamiento al borde de la muerte durante seis años y traje esta cloth a Japón. ¡Listo! Ahora tráiganme a mi hermana. Grita Seya. Furioso. Y una voz desde el fondo. Cierra la boca ya, Seya. Tienes que venir a llorar como un niño por acá. Y Seya escucha esas palabras. ¿Qué? Y se queda mirando preocupado. Y el resto de la gente, aún allí, expectante. ¡Oh! ¡Hay alguien tras de la cloth de unicornio! Se escuchan unos pasos mientras vemos unas botas. Si lo que tienes es miedo de pelear, deja esa cloth y ándate de acá. Y luego vemos un par de guantes. Salvo que prefieras que te saque a la fuerza. Y Seya exclama, ¡Eres tú! ¡Yabu de unicornio! ¡Es el santo del unicornio! Y vemos a Yabu frente a su cloth de unicornio, con una pose muy engreída. Y sigue allí en el escenario apretándose los puños. Seya, ¿tienes idea con quién estás hablando? Tú no le llegas ni a la suela de los zapatos a la señorita Saori. Ahora quiero que te pongas de rodillas y pidas perdón por tu falta de respeto. Y que después dejes tu armadura y desaparezcas. Seya lo mira por el rabillo del ojo. Tú no te metas, Yabu. ¿Te piensas que voy a entregar la cloth sin que cumplan su promesa? Tatsumi ya reincorporado al lado de Saori. Este tarado. Y Yabu continúa el engreído. Todavía no lo entiendes, ¿no? No importa si te hicieron una promesa o no. ¡No puedes hablarle así! Yabu avienta un golpe con sus puños directo a Seiya. Pero Seiya lo bloquea con una patada. Dice Yabu. Seiya con los ojos cerrados le dice. Basta, Yabu. No vas a lograr nada haciendo de su perrito faldero. Y a Yabu esas palabras lo hieren. ¿Qué? Seiya sabiendo que lo logró. Ah, ahora que lo pienso, siempre fuiste el perrito faldero de esa mujer. Y volvemos un flashback. Hace seis años. Una Saori niña. ¡Alguno hágame de caballito! Y los pobres chicos. ¡Ey! La señorita empezó de nuevo con sus juegos. Otro le responde. ¡Qué terrible! ¿Qué va a querer que hagamos hoy? Y otro muchacho dice. ¡Que seamos sus caballos! Y una pequeña Saori vestida de jinete apunta a un Seiya igual de niño como ella. ¡Ey tú! Creo que tu nombre era Seiya. ¡Ven acá! Y uno de los chicos acerca a Seiya. ¡Ey! Seiya. ¡Te llamo a la señorita para que seas su caballo! Y Seiya responde. ¡No quiero! Yo soy un hombre. No me interesa ser de caballito. Y ese mismo chico. ¡No seas tonto! ¡Eso un ratito nomás! ¡Hace caso! ¡No te va a volver a castigar! Mientras que una mano gigante lo toma por la polera como que fuese un simple muñeco de trapo. Statsumi le dice a Seiya. ¿Qué estás haciendo, estúpido? ¿No escuchaste que te llamó la señorita? Y lo arroja al piso como a un juguete. Saori le dice. ¡Seiya! Ponte en cuatro patas y haces de caballo. Y Seiya le grita. ¡No quiero! Y Saori impresionada de que alguien le diga que no. ¿Sabes con quién estás hablando? Y Seiya continúa. ¡Me importa un bledo si te digo que no quiero! ¡No quiero! Y una malcriada Saori con la fusta en la mano golpea a Seiya. ¡Ustedes están en la mansión Kido! En vez de estar tirados en un orfanato gracias a mi abuelo. ¡No se les permite contestar así! ¡Es como si fueran nuestros esclavos! Y el resto de los niños aterrados detrás. ¡Ay, qué cruel! Saori continúa. ¡No voy a permitir que me desobedezcas otra vez! ¿Entendido, Seiya? Y el mismo Seiya toma la fusta antes de que reciba un segundo golpe. Saori es sorprendida. ¡Suéltala! ¡Que la suelte, Seiya! Y Seiya la mira sangrando de sus sienes. Saori, ¿por qué me miras así? Y de la nada, Seiya recibe una patada voladora de parte de Yabu. Y desde arriba lo mira y le dice, ¿qué te haces ser el rebelde, tarado? Y Seiya lo mira tirado en el piso y le dice, ¡estúpido! Yabu inmediatamente toma posición de caballo y le dice, ¡señorita, yo voy a ser su caballo, por favor, subas a mi espalda! Y Saori lo mira. Yabu, ¿estás seguro? Yabu dice, ¡sí! Sin expresión de duda en su cara, se sube inmediatamente y comienza a mandarlo. ¿Qué estás haciendo? ¡Más rápido! Yabu simplemente obedece. ¡Sí! Y ella se divierte. ¡Dale! ¡Arre, arre! ¡Más rápido, más rápido! Mientras que Yabu sufre al recibir los latigazos y llevar un cuerpo en su espalda. Todos los niños miran impactados. No pueden creer lo que están mirando. Al terminar el paseo, Yabu se reincorpora. Observamos sus manos y rodillas llenas de sangre. Se le escapan lágrimas del dolor. Y Seiya desde atrás de un árbol se burla de él. ¡Eh! ¡No tenías huevos, Yabu! Te transformaste en la mascota de esa creída. Mañana en vez de caballo, hásele de cerdo. Y golpea al árbol mientras le dice. Yabu, habiendo olvidado todo su dolor. ¿Qué carajos dijiste, Seiya? ¡Dilo de nuevo si te animas! Y le propina un combo en su cara. Seiya no se queda ni callado ni quieto. Y le responde, ¡ya me escuchaste, estúpido! Y le responde con otro golpe. Comienzan los dos a golpearse mientras dicen. ¿Qué eres tarado? ¿Qué te convertiste en esclavo de esa? Y Yabu le responde a Seiya. ¡Cállate! Te voy a moler a piñas si hablas mal de la señorita Saori. Volvemos al presente y vemos como Yabu y Seiya están preparados para continuar con la batalla que tuvieron cuando pequeñas. Y Seiya mirando a Yabu le dice. ¿Qué jugaron cuando volviste a Japón? Yabu con un interrogante gigante en su cabeza. ¿Qué? Y Seiya continúa. ¿La hiciste de caballito? ¿O mejor de cerdo? Da lo mismo. Aunque pasaron seis años, te sigue teniendo agarrado de las pelotas. Yabu no soporta esas palabras de Seiya. ¡Mira quién habla! ¡Sigues siendo igual de insolente! ¡Por el bien de la señorita, voy a molerte a golpes! ¡Aquí y ahora! Y Saori desde atrás grita. ¡Basta! ¿En dónde se piensan que están? Yabu le responde. Pero señorita, Seiya es un respetuoso. Le dijo. Y Saori con su voz de mando. ¿Me escuchaste o no, Yabu? Yabu no le queda más que asentir. Sí. Saori continúa. Como sea. Si quieren pelear, van a poder hacerlo con todas sus fuerzas en el torneo. Y Seiya le grita. Y dale con eso. ¿No entiendes que no me interesa participar en tu torneo ni nada relacionado? Quiero ver a mi hermana. Cumplan su promesa que me hicieron hace seis años y les entrego la cloth. Saori ya harta. ¡Silencio, Seiya! No sé nada acerca de tu hermana. Pero me contaron que el día que fuiste enviado a Grecia, desapareció repentinamente el orfanato en el cual vivían juntos. ¿Qué dijiste? Dice Seiya, completamente confundido. Volvemos al pasado nuevamente. ¡Seiya! Grita una muchacha. ¡Hermana! Grita Seiya. ¡Ey! No te resistas, mocoso. Dice uno de los guardias. Mientras que lo suben a un auto. Cierran la puerta y dicen. ¡Vamos! Vemos una jovencita corriendo por detrás de ese auto mientras grita. ¡Seiya! ¡Seiya! Y Seiya llora también y le grita. ¡Hermana! La pobre Seika mientras corre se cae. Y Seiya recuerda cómo la ve cada vez más y más lejos hasta que desaparece de su vista. Volvemos al presente y Seiya se dice para sí mismo. Mi hermana desapareció. ¿Qué? ¿Mi hermana? E inmediatamente sale corriendo dándole las palas a Saori. Saori le dice. Es inútil que quieras buscar a tu hermana. Y Seiya se detiene. ¿Qué? Le dice. Saori continúa. ¿Piensas que vas a encontrarla tú solo con lo grande que es el mundo? ¿Más aún cuando se trata de una persona que no sabe si está viva o muerta? Y Seiya sintiendo el dolor de esas palabras. Imaginando lo inimaginable. Saori encuentra la oportunidad y le dice. Hagamos un trato. Seiya. Un trato. Saori continúa. Así es. Si logras superar a los otros nueve santos y convertirte en el campeón del torneo. Vas a contar con toda la red de inteligencia de la fundación Grav para dar con el paradero de tu hermana. ¿Qué te parece? Para nuestra fundación, ubicar a una persona estaría fácil. Saori termina esas palabras, pero Seiya no le responde y continúa caminando. Tatsumi no lo puede creer y le dice. ¡Ey, espera! ¿A dónde vas sin siquiera responderle a la señorita? Saori convencida. Dejarotatsumi. No necesito escucharla para saber su respuesta. Yabu se une al costado de Saori. Sin embargo, señorita, dejarlo ir con la clot sentaría un mal precedente. Y vemos nuevamente a Seiya que las tiras de su clot se rompen y cae la clot de su espalda. Toda la prensa exclama. ¡Oh! Se partieron las tiras de la caja. Las cortó Yabu. ¿Pero cuándo? Ahora que lo dicen. Recién escuché un sonido como de algo que se rajaba. Yo no lo vi lanzar ningún golpe. Yabu muy confiado. ¿Ya viste? Puedes irte tranquilo que no te voy a lastimar. Y Seiya la responde. Ok. Les dejo a Pegaso a su cargo. Rátenla bien. Si le hacen el menor rasguño, lo van a lamentar. Y de pronto, toda la ropa de Yabu es rascada. Y al mismo tiempo, detrás de Yabu, una pantalla comienza a romperse. Y los periodistas aún más sorprendidos. ¿Qué? ¿Se rasgó la pantalla? Tatsumi dice. Ah, ¿qué está pasando? Yabu, ¿qué? Es un cráter detrás de esa pantalla. Yabu piensa. Imposible. Rompió hasta la pared detrás de la pantalla. Creí que había bloqueado todos sus golpes. Pensar que lanzó todos esos golpes en un instante y no me di cuenta. De haber sido la velocidad del sonido. No. Más rápido. Seiya consiguió desarrollar un cosmo realmente enorme. Y los periodistas comienzan a entender. Oh, esto demuestra que lo que vimos recién en las diapositivas era real. No me puedo imaginar qué tan aterrador podría ser un torneo entre diez guerreros con semejante poder de destrucción. Sin duda alguna se ha levantado el telón de la batalla más grande de la historia. Tatsumi le dice a Saori. Señorita, está bien dejarlo ir así nada más. Es posible que intente escapar. Saori nuevamente con esa cara de confiada. Creía haberte dicho que no necesito escucharla para saber su respuesta. Para Seiya no queda otra opción alguna más que pelear. Y vemos a Seiya alejarse dejando la cloth atrás. Y con eso terminamos este capítulo. Y ahí sigamos con las diferencias del anime con el manga. Y lo primero es que aquí obviamente vamos a encontrar muchísimo más desarrollo de todos los capítulos finalmente, de todas las escenas. Porque obviamente en el anime uno quiere que las cosas pasen rapidito, que vayamos al grano que haya acción. Y no tener básicamente un capítulo de pura explicación, puros pensamientos. Así que por ese lado entendible completamente. Lo que sí aquí vemos un desarrollo, yo diría como que más paulatino podríamos decir. De la personalidad de Saori. De pasar de esa niña malcriada a después en el anime a una semidiosa. A después la diosa llena de amor. Aquí vemos una Saori intermedia que está llena de soberbia. Que reconoce que está en una posición superior al resto. Y hace uso de ello para su beneficio. Así que realmente esta Saori no me gusta para nada. No me gusta para nada, de verdad. Bueno, la Saori malcriada de niña del anime tampoco me gustaba. Pero no se entendía mucho cómo llegábamos de una niñita así a una persona grande tan bondadosa. Que daría su vida por todo el mundo. Así que muy bien por ese lado de saber eso. Yo no me acuerdo mucho del anime si es que le habían prometido a Seiya como entregarle a la hermana de vuelta. Como algo así. Así que me pueden decir en los comentarios por favor si es que efectivamente era así. Porque no me acuerdo. Pero más allá de eso, también vemos esta ronda de prensa. ¿Rueda o ronda de prensa? Bueno, pero vemos prensa. A la que le están explicando básicamente el tema de las Cloth también al resto del mundo. De estos guerreros que tienen un poder inigualable. Y esto en el anime no pasa. O sea, en el anime directamente con la guerra. La guerra galáctica. Derechamente con el super torneo de superhombres. Así que por este lado también muy bien. Porque en el anime es de una. En cambio acá es mucho más. Te explicamos el por qué. Mira lo que va pasando. Lo que te va a llevar a... Así que por ese lado, perfecto. También hay mucha más participación de Tatsumi. Tatsumi hablando con Seiya. No siendo nomás un personaje tipo guardaespalda. Que dice las palabras claves. Y algunas cositas chistosas. Y Yabu sigue siendo el mismo Yabu. A mí no me gusta la verdad. No me gusta para nada. Y siento que tiene la misma personalidad en el anime que en el manga. Así que en ese lado no veo ningún progreso del personaje. Sigue siendo el mismo. Aunque sin embargo, me da peñita la escena donde hace caballito. Yo creo que a todo el mundo. Porque la Saori... Así que eso. Y con eso terminamos este capítulo. Vamos a grabar inmediatamente el siguiente capítulo. Para subirlo. Ojalá es la próxima semana. Mientras tanto tengo que grabar reviews. Aquí tengo un chiquillo que me está esperando. ¿Lo quieren decir? Yo creo que sí. Lo van a querer. A este chiquillo esperándome que lo termine de grabar. Y déjenme decirles de antemano que está precioso. Tengo mis peros con el modo objeto. Pero está precioso. Está precioso. De verdad. Así que tengo que terminar de grabar para ustedes esto del manga. Y sigo con este muchachito que está esperando aquí. Me miró todo el rato mientras grababa esto. Aprovecho de decirles que muchísimas gracias por estar en el live del otro día. De verdad. No me lo esperaba absolutamente para nada. Para nada, para nada. Y me dejaron saber que lo pasaron bien. Y déjenme decirles que yo también lo pasé muy bien con ustedes. Muchas gracias por su compañía y por sus comentarios y por interactuar conmigo. De verdad. Me reí un montón. Y gracias a usted. Y aprovecho de agradecer a este nuevo caballero dorado del botón unirse. Es un caballero de oro. Él me dijo que era de Libra. Así que a Francisco Aguayo. Muchísimas, muchísimas gracias desde el fondo de mi corazón. Espero que te hayan gustado los wallpapers. Que es lo especial que tiene el ser caballero dorado aquí en este canal. Muchos wallpapers que yo misma uso. Así que muchísimas gracias. Y al resto voy a apoyar del modo que quiera. Ustedes ya saben que yo, desde ya, así como estamos, ahora ya soy feliz. Así que muchísimas gracias. Y eso es todo. Después continúo. Nos vemos en otro video. Besitos, besitos. Chau. No puedo terminar este video sin antes dedicarles este video con mucho cariño y mucho afecto a dos grandes amigos que están de cumpleaños en la misma semana. Uno el lunes y otro el domingo. Así que este video va para ustedes dos grandes caballeros de acuario. El primero es para Otto Vellis. Que quizás muchos ya saben, porque yo les comenté, que él ya no está con nosotros materialmente. Pero su cosmo sigue brillando con nosotros. Así que Otto, donde sea que estés en este filmamento, nos vamos a volver a ver. Y por supuesto que te voy a ir a ver donde sea que estés. Y el segundo de mis grandes amigos es de nada más y nada menos que de Estados Unidos. Es un amigo internacional, Ricardo Mino. Por supuesto que vas a ser el primero en recibir de las postales de cartón con dedicatoria máxima, con llaverito. Y vas a ser el primero de los primeros. Así que Ricardo, esto es para ti. Espero que lo disfrutes. Que disfrutes esta serie también. Lamento que no haya sido un video de figura. Pero de todas maneras, este va para ti. Así que gracias a todos. Ah, Ricardo, y ojalá que no haya nieve allá. Que puedas disfrutar como es debido. Así que salud por ti. Y al resto también saluditos. Deseenles feliz cumpleaños en los comentarios a los dos. Besitos, besitos. Chao, chao. 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 Chao.